Armando N., conocido con el alias de Torrijos, fue detenido por policías municipales de Acambay y agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México por su aparente responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, Torrijos estuvo involucrado en un enfrentamiento armado del 24 de enero que tuvo lugar en ese preciso municipio. Presuntamente, ese día Armando N. iba acompañado de un comando de pistoleros y pretendía realizar cobros por extorsión a negocios de venta de carne en el municipio de Acambay. Para exigirle el pago a comerciantes locales, Torrijos y sus hombres dispararon en contra de los inmuebles, por lo que los locatarios decidieron responder al ataque. Durante el choque armado, Torrijos resultó herido y por lo menos otro hombre, de identidad desconocida, perdió la vida. Una vez que el personal médico dio de alta a Armando N. del centro hospitalario al que había sido ingresado, las autoridades locales ejecutaron la orden de aprehensión que pesaba en su contra.